Piensa mal y hacer ganas Piensa, aunque juegues limpio en esta dimensión La obsesión es, ¿quién es justo o es traidor? Existe un método, celda de aislamiento Que descarto de momento por la búsqueda del talento El cual deja de serlo si no se puede demostrar Gran fallo, hablar de más sin antes escuchar ¿Crees que eres constructivo cuando te conformas? Con un medio de información que realmente desinforma Te soy sincero, no quiero éxito ni dinero Quedar primero, segundo o tercero me importa un huevo Animal, ser humano, se reafirma la síntesis Conocer es dominar, transformación de némesis ¿Cuál es mi límite? ¿El cielo o el infierno? Si pasé mi vida siendo persona sometida al siervo, al señor Que su negocio sobrepasa los mil gigas Mi intención es que mi opinión le provoque fatigas Un alma en pena redacta un sábado Cuando para muchos la noche todavía no ha comenzado Y tengo un laberinto en mi mente porque no puedo salir Afuera está el trato de la gente que no deja de fingir Dado que estuve acampado en el lodo De algún modo aprendí a caminar con el miedo Codo con codo y siente Quien controla el presente está de suerte Cuando despierten juzgará el diente por diente Arrojé por la borda mis creencias religiosas Por cruzarme a catequesis en mi infancia Entre otras cosas enterré en fosas Túnicas mentirosas El mal karma surgió de parroquias codiciosas Trato el virus desde el núcleo en el exilio Aquí se cuece el verso Que parte el hemisferio en dos Parte al individuo que practica el genocidio Que quiere dar por culo al que no piensa como ellos son Como mecanismos automáticos Que por instinto natural se convirtieron en parásitos Observa bien En el círculo que estás Aumenta el hambre y es porque alguien se llenó de más Pasamos por la vida en este viaje hasta la muerte Contemplando como el progreso Acaba con la gente enfrente Está el abuso de poder clandestino Que tiene más historia que el conflicto palestino El político dispara con mentiras Yo disparo con verdades que se clavan en retinas Soldado que no esperaba que se le presentaran Esos niños que deberían estar a prueba de balas Tengo un remedio para tanto disparate Yo sí sé a quién le tengo que ser sumiso Al otro lado de la puerta Un corazón que late Me sobró con la tierra que aún sigue siendo un paraíso Sí Un paraíso SN Esto aquí viene ¡Suscríbete! 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 Gracias.